¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver todos los juguetes que nos tienen lo emisario aquí en las Islas Quebradas. Y para empezar me encuentro aquí en el Totem del Trueno en alta montaña. Vamos a ver qué juguetes nos tienen acá. Pero antes vamos a observar esa linda luna que tenemos atrás. Hermosa. Ya. Nos vamos a venir por acá entonces y vamos a hablar con esta tauren que está acá, que se llama Ransa Pluma Gris. Esta nos va a tener, a ver, dos juguetes creo. La carpa de agua blanca que es esta, que la vende por 85 de oro y el fragmento de tieto oscuro que nos vende por 425. Tenemos que ser venerados con la tribu alta montaña para poder sacar este juguete. Vamos a venir por acá y vamos a enseñarles estos juguetitos. Aquí está el primero, Carpa Agua Blanca. Vamos a sacarlo y vamos a ver qué tal es. Aquí está. Esto es lo que hace este juguete. Carpa Agua Blanca. Pero me parece la tortuga. Aquí debería aparecer un pescado, pero creo que está bugueado. Ya. Vamos a ver el siguiente. Se llamaba Fragmento de Tiesto Oscuro y dice Mordisquea un pedazo de cristal. 5 minutos de tiempo de reutilización. Le vamos a dar. Y ahí estaba mordiendo el cristal ese rosadito. Bueno, esos son los dos juguetes que nos tienen aquí en alta montaña. Ahora vamos a ir a ver el siguiente allá en Stormheim. Así que nos vamos a ir para allá y vamos a ver qué juguetes nos tienen. Listo, aquí me encuentro con Valdemar Busca Tormentas. Este es el emisario de los Valarjar. Vamos a hablar con él y vamos a ver qué nos tiene. Aquí nos tiene un juguete que se llama Telismán de la Puerta de la Muerte. Lo vende por 4.50 y nos dice Adopta tu forma de espíritu de Helheim. Una hora de tiempo de reutilización. Y debemos ser venerados con los Valarjar. Yo no soy venerado así que estoy bien cagado. Y no tiene más juguetitos. Solamente uno. Ya. Vamos a seguir. Vamos a ir a buscar el siguiente en Suramar. Ahora me encuentro aquí en Suramar con la primera arcanista Talisra. Vamos a hablar con ella y vamos a ver qué nos tiene. Y aquí nos tiene el juguete llamado Baliza de Telemancia Móvil. Y también nos tiene la Máscara Festiva Casera. Bueno, esta yo no la tengo porque aún no soy venerado. Pero le voy a mostrar la baliza porque es la única que tengo. Vamos a venir por acá y se la voy a mostrar. Aquí está. Vamos a probarla. Y bueno, esto es lo que es este juguete. Como ven, nos pone esta baliza aquí en el suelo, pero no hace nada más. Esto debería ser algo, pero aquí está bogeado. Así que estos serían los dos juguetes que nos tiene la arcanista Talisra aquí en Suramar. Esta es la emisario de los Caídos de la Noche. Y vamos a seguir entonces. Ahora nos vamos a dirigir a Asuna. Ok, aquí ya me encuentro con la emisaria de los Celadoras, que es este de acá. Se llama Marín a la cuchilla. Y esta la encontramos aquí en Asuna, en esta parte de acá, en la isla de las vigías. Vamos a hablar con ella y veremos qué nos tiene. Ya, esta nos tiene dos juguetes. Este se llama Conjunto de Cofre de Tesoro con Trampa. Y el otro es la vara esta de mierda que tiene un nombre terrible extraño. Son dos juguetitos que nos tiene aquí la Marín a la cuchilla. Vamos a venir por acá para poder enseñárselos. Conjunto de Cofre de Tesoro con Trampa le vamos a dar. Vamos a ponerlo por ahí. Y esto es lo que hace este juguete. Como ven, pone este cofrecito aquí en el suelo. Bueno, no hace nada más. No se abre ni nada. Pero por lo menos de un juguete más que vamos a tener ahí en nuestra colección. Y el otro era este, la vara con el nombre de mierda. Dice, usa la vara para observar la verdadera forma de los muertos de las Islas Quebradas. Y la vamos a probar. Bueno, bueno, a ver qué hace. No veo nada. Y acá arriba nos dice defecto de la vara. Ves gente muerta. Dos minutos restantes. Bueno, este cofrecito no está muerto aún. Ni lo veo. Bueno, creo que está buggeado este juguete aún. Porque no veo nada. Sí, no está buggeado este juguete. Porque no parece ni una mierda. Ahora me encuentro con el emisario de la corte de Falondis. Que es este de acá. Veridis Falon se llama. Y este no va a tener un juguetito. Y este se llama Silbato de Piedra Encantado. Vamos a salir por aquí. Y se los voy a mostrar. Y esto es lo que hace este juguete. Pone ese patito. Ahí, ¿dónde está? A ver. Salganme, ¿listas mascotas? Ahí está. Ese patito que pone el juguete. Eso es lo único que hace. Pone ese patito ahí. Pero hay que darle a un compañero. Por ejemplo, le doy acá. Y ahí recién puedo tirar el juguete. Bueno, aquí ya me encuentro para ver al último de los emisarios. Este va a ser en los Tejesueños. Y se encuentra aquí en Balcharat. En Lord Tatil. En esta parte de acá vamos a venir y vamos a encontrar a este. Y nos tiene por acá el Camino de Lotir. También tiene Lágrima del Aspecto Verde. Y por último, la Estatua de Pluma Lunar. Entonces nos tiene tres juguetitos aquí en el emisario de los Tejesueños. Vamos a venir por acá y les voy a enseñar los juguetitos. El primero que vamos a ver va a ser el Camino de Lotir. Deja hojas revoloteando a tu paso. Cinco minutos de tiempo. A ver, vamos a verlo. Aquí está. Este sería el juguete. Como ven, va dejando unas hojas ahí mientras camino. Y andan dando vueltas unas mariposas. Está bastante bonito. Muy bonito diría yo. Vamos a seguir viendo los otros juguetes que tenemos. El siguiente que vamos a ver va a ser la Lágrima del Aspecto Verde. Le vamos a dar acá. Y esto es lo que hace este juguete. Como ven, me pone este dragoncito acá. Pero solamente dura unos segundos. Así que en un ratito más ya va a desaparecer. Ahí está. Desapareció. Y vamos a ver el siguiente juguete que era la Estatua. Estatua. ¿A dónde? Acá está. Estatua de Pluma Lunar. Dice, coloca la Estatua de Pluma Lunar en el suelo. Bueno, solamente hace esa mierda. Vamos a ponerlo por acá. Y ahí está. Esa estatua es la que pone. Como ven, es ese pollo de ahí. Y no hace nada más que eso. Y bueno amigos, estos serían los 11 juguetes que nos dan aquí los emisarios en las Islas Quebradas. Y antes de despedirme quisiera mandar un par de saluditos para Asmapache, a Jeremías. Y también un saludo especial para mi amiga Nasira. Así que Nasira, un besito para ti. Y bueno amigos, eso ha sido todo este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau! Bueno, he estado grabando este video de mierda todo el puto día. Me cago en esta cagada de micrófono de mierda que se dejó a perder. Ahora sí, nos vemos.